Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy te enseñaremos cómo hacer el café de algona. ¿Qué está haciendo famoso últimamente en las redes sociales? Sin más, comencemos. En un recipiente colocamos la misma proporción de café instantáneo, azúcar, y agua. Pero si preparas más de dos cucharadas por ingrediente, debes agregarle una cucharada adicional de agua. En este caso, nosotros agregamos tres cucharadas de cada uno y una cuarta de agua para tres porciones. Ahora procedemos a batir. Puedes hacerlo de forma manual o con ayuda de una batidora. Tienes que batir muy bien hasta que la mezcla empiece a cambiar de color y tornarse clara. A nosotros nos tomó alrededor de cinco minutos con la batidora hasta que se formó la crema o espuma de esta manera. Pero todo depende de cada persona y de la forma en cómo lo prepara. En un vaso o taza, debes agregar la leche, por lo general hasta un poquito más arriba de la mitad. Puede estar caliente, tibia, fría y puedes hasta agregarle hielos. Ahora colocamos nuestra crema sobre la leche. Puedes decorarlo con café en polvo, cacao, galletas, miel o simplemente dejarlo así. Déjanos saber qué te pareció esta receta en la caja de comentarios. Espero que hayas disfrutado de este video. Dale like y comparte con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal para más recetas y mira nuestros anteriores videos. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, las direcciones están en la descripción del video. Activa la campanita para recibir notificaciones y estar conectado con nosotros. Gracias por vernos y hasta la próxima.